Matías es un valiente de la vida. Matías, cuéntanos un poquito, cuéntanos tu historia. Bueno, soy Matías Amayas de la ciudad de San Juan, Argentina. Y ya llevo 5 años viajando por el mundo con mi bicicleta. Unos 80.000 kilómetros, 37 países. 37 países. Esto es para Perú. ¿Te quedas para ver a tu Argentina querida en el Mundial o ya te vas a otro lado? Me quedo solamente para ver el primer partido. Bueno, para estar desde afuera de la cancha alentando el primer partido y ya continúo mi viaje. ¿Hacia dónde? Estoy intentando dar la vuelta al mundo en 10, 11 años y esperando llegar a Qatar 2022. Muy bien, felicitaciones. A nombre de Radio Capital. Bueno, que tengas un buen día. Saludos a toda la gente. ¡Viva el Perú! ¡Vamos! ¡Suerte! ¡Gracias! ¡Giorgio Vasílch! ¡Giorgio Vasílch!